Venidos al canal de Ilex y hoy vamos a ver las últimas posibles fechas de Travis Scott Y bueno he estado investigando un poco por Google y demás y he encontrado que Travis Scott estaría a punto de sacar un nuevo álbum Ya que este mismo llevaría de sin sacar nada nuevo de ser el septiembre del año pasado Y gente cercana a Travis Scott han afirmado de que su próximo álbum saldría este mismo año Así que tenemos una posibilidad más para que Travis Scott salga esta temporada La otra sería el 20 pero yo la descartaría ya que ese mismo día se lanzan los cómics de Fortnite por DC Y seguramente saldrán las skins de DC el 20 entonces lo más seguro será el 23 Ya que se cumpliría un año de la salida del evento del concierto de pero el único impedimiento Sería que 3 días antes habrían salido las skins de DC y una tienda con mayor lacer Travis Y más menos sería bastante grande y yo creo que Fortnite se reservaría esas skins para otro día Ya que ese día ya tendría la tienda bastante cargada y claramente los objetos días mínimo Entonces la fecha más posible sería el 30 de Xabril ya que es el cumpleaños de Jackcatus Y que quien es Jackcatus y es bueno Jackcatus para que lo entendáis mejor es Travis O sea Travis sería ese apodo por así decirlo pero para que me entendáis mejor voy a decir Travis Y bueno el 30 de Abril Travis estaría cumpliendo años y que mejor salir en su cumpleaños Ya que meses atrás Fortnite hizo lo mismo con las skins de Batman las sacó cuando fue el cumpleaños de Travis Así que de momento dejamos la fecha del 30 de Abril como la más posible y la del 23 como la segunda más posible Si veo por ahí cuando sacara Travis el álbum lo diré ya que esta fecha nos ayudaría mucho al estimar un fecha al posible regreso de Travis Espero que los haya gustado adiós